Yo fui el que, junto con mi hija, junto con Moni también, lo encontramos a Daniel atado. Vimos los gritos de los chicos, vimos cómo saltaban de desesperación, vimos a Daniel con las manos negras, no teníamos cómo cortar el alambre, agarramos una tijera de podar, que no es el elemento justo, pero la desesperación es el que podamos cortar los alambres, ¿no es cierto? Estuvo, no sé, más de una hora tirado en el piso, ahí se revolcó, trató de agarrar con los dientes un fierro para poder ver si con ese fierrito podía sacar. Bueno, no una cosa de película. Pero quiero hacerle un pedido directo y con todo respeto al gobernador Poye, quiero mirar la cámara. Señor gobernador, usted ha ganado las elecciones y despierta una nueva esperanza en lo que es la provincia de San Luis. No queremos que esa esperanza se frustre, necesitamos que se termine con esto. Sabemos que usted pertenece al Ejecutivo y no al Judicial, pero contacto con los jueces siempre tienen, porque nosotros los ciudadanos votamos políticos, no votamos jueces. Entonces necesitamos que intercedan de la justicia para que la justicia se ponga a punto y se actualicen lo que tienen que hacer. Sabemos que vivimos, hemos vivido años bajo gobiernos garantistas, que pareciera que necesitan ver al delincuente disparándole a la víctima y no sé tampoco si alcanza. Eso debe terminarse, al menos en la provincia de San Luis. Necesitamos que los jueces la hagan cortita para hablar en criollo. La policía ha hecho un despliegue que me sorprende. Le quiero agradecer al comisario Valdés y a los otros oficiales y suboficiales que han venido con la DDAI, ha movilizado todo. Han traído incluso hasta los perros para seguir rastros. Más no se pudo pedir de esa gente. Al menos es lo que yo viví y lo que yo vi. Eran cantidad de patrulleros acá dentro de mi casa. Ahora, si ellos realmente encuentran a que hizo este desastre, que podía haber hecho un desastre porque nosotros volvíamos con las criaturas y no encontraban a nosotros, ¿qué hubieran hecho? Si ellos logran detener a esta gente, le pido por favor que usted personalmente vea qué van a hacer los jueces. Porque si los jueces nos largan, seguimos con esto. Entonces los policías, ¿para qué están? ¿Para qué trabajan? Todos sabemos, porque el sentido común nos dice que la grave falla de la República Argentina está sobre todo en el Poder Judicial, del país. A ver si con San Luis podemos hacer que esto sea diferente y que realmente los jueces sean admirados en la Argentina, sea un ejemplo de justicia en la Argentina. Ya tenemos figuras delictivas conocidas en la zona y que han sido difícilmente, parecía que era imposible de que termine donde tiene que terminar. Esperemos que esta vez puedan hacer algo porque lo que se ha vivido es tremendamente lamentable. Así que estamos en sus manos, Gobernador Poggi, Claudio Poggi, estamos en sus manos. A ver qué puede solucionarnos usted, en qué puede colaborarnos. Le agradezco, bueno, al canal que más allá no es posible comunicarme con usted y también a la gente del canal que siempre está dispuesta a todo. Muchísimas gracias.